¿Y a dónde van los otros países capitalistas? Bueno, el peruano este, el gorretú este de Perú, dice que va a hacer la economía como los chavistas. ¡Ay, Dios mío! Es decir, lo que le viene a Perú es la tronera. Y en Colombia, merece un análisis específico, porque Colombia había logrado un dinamismo de su economía. Yo no sé si en la suerte de Colombia fue nunca tener una materia prima que no fuera el café de beligerante presencia en el mercado mundial. Los colombianos le han tenido que echar pichón a tratar de ganarse una cuota en los mercados internacionales y norteamericanos en particular, haciendo lo imposible por hacer rentables su economía y sus exportaciones. Y sin embargo, Colombia no logró nunca llevar su economía a un sitial de despegue irreversible, de crecimiento irreversible de su fuerza productiva. Sí hay efectivamente un capitalismo digno de encomio, porque era hijo de la más absoluta competencia y competitividad interna, y que le permitía esas exportaciones crecientes. Pero Colombia tiene el mal endémico del guerrillerismo, del izquierdismo castrista, guevarista, chavista, ahora que le condena a una violencia interna, que ahora quiere pasarse a las ciudades. Y han resuelto, una vez que bajo el gobierno de Uribe se les había arrinconado y derrotado militarmente, ahora vuelven por su fuego, pero con guerrilla urbana. Con guerrilla urbana porque Colombia debe ser socialista, dicen ellos, pero es que no es socialismo lo que persiguen, sino un Estado como el venezolano, absolutamente comprometido en simbiosis con el narcotráfico internacional. A veces la gente se le olvida que el principal Estado narcotraficante de estos países es la propia Cuba. De que México, por ejemplo, a pesar de tener una enormidad de nexos positivos con la economía norteamericana que permite hacer de México un país que salió de los problemas endémicos de la deuda o del empleo, porque tiene la doble fuente generadora, ¿cómo se llama?, vivificante, de exportar un fuerte segmento de mano de obra a los Estados Unidos y en el frente interno ser una especie de pulmón auxiliar de la economía norteamericana a través del pacto comercial de América del Norte. Entonces México tiene una progresión económica permanente y muy sana después de aquellos gobiernos calamitosos del PRI hundidos en la masa absoluta de la corrupción al punto de que este señor, el tal López Obrador, siendo un izquierdoso bastante ingenuo y bastante ignorante en muchas cosas, por ejemplo, creer que México deba hacer pedirle perdón por el genocidio indígena. Si México es una nación de mayoría mestiza, de su población indígena que se generó una población interna masivamente compenetrada con la cultura hispánica, la nueva España la funda realmente Hernán Cortés y las misiones y los conquistadores españoles y la nueva España cubría todo el oeste norteamericano y era, digamos, el punto de encuentro de la globalización de entonces, en el siglo XVI, XV y XVI, porque era el punto de entronque por la vía terrestre de México de los dos océanos. México era la ruta hacia Filipinas y de Filipinas hacia Europa por la vía de la flota de Manila y era una economía poderosísima y la moneda que circulaba a nivel mundial el Real Día 8 se fabricaba en Potosí en Bolivia y allí en Guanajuato, en León, Guanajuato, en las minas. Escúcheme, estamos hablando de quizás la zona más próspera del mundo, que fue México bajo el empuje inicial de la colonización española. Se llenó de universidades, también de catedrales, porque era la expresión más acabada del proceso civilizatorio en esas décadas. Pero, mis amigos, ese México, decir hoy que haya que pedirle perdón a los conquistadores españoles por haber ido a México, es algo como decir, no, nos hubieran dejado comiéndonos unos con otros. Los mixtecas les encantaba la carne humana, sobre todo las tribus vencidas, a las cuales sacrificaban en masa a sus dioses paganos. Amigos, la evolución de México sólo se explicó como potencia en el siglo XVI y XVII por la presencia extraordinaria del proceso de integración de México al Reino Católico de España, porque México no era una colonia, nunca lo fue, era un virreinato y todos en América, en América hispánica éramos virreinato, es decir, la réplica de las instituciones que funcionaban en la península. No hubo un saqueo español, no, hubo un crecimiento inusitado e impresionante de la economía de la Nueva España, del virreinato de Lima, tardíamente también el virreinato del Río de la Plata y nuestro virreinato de Nueva Granada, que no funcionaba con Ecuador, Ecuador, Colombia y lo que es Panamá actualmente. Bueno, que inicialmente también éramos de la Nueva España, pero cuando se diversificaron y se fundaron todas estas ciudades, etc., fuimos parte de esos virreinatos, que era la manera como resolvió históricamente, por dos siglos, la existencia de una fuerza motriz del proceso civilizatorio mundial promovido por la corona española y nuestras realidades nacionales sometidas a un progreso impresionante de sus fuerzas productivas medido en ciudades, minas, universidades, minas, industria, comercio, sembradíos intensivos como tabaco en Cuba o la caña de azúcar o el cacao venezolano, etc. A veces yo no puedo asumirme, asumir, como se llama, el compromiso desmedido para mis capacidades de echarles el cuento de toda la economía hispánica en América de tres siglos. Son algunas, algunas, digamos, nociones básicas y elementales y superficiales lo que me animo a tratar de retener su atención. De todas estas cosas hay que leer porque es nuestra historia. Nosotros fuimos españoles de este continente y dejamos de serlo por instigación de Inglaterra y los llamados ejércitos libertadores que crearon los verdaderos problemas de América del Sur. Les voy a decir solo uno. Los famosos partidarios de la defensa de los indígenas contra España se equivocan drásticamente porque todas las tribus y todas las culturas indígenas tenían un pacto casi de sangre con la corona española que los protegía, protegía las masas indígenas. Y apenas hubo el proceso de independencia, los blancos criollos que no se hicieron 100% mestizos, sino que conservaron ciertas características, aunque tuvieran ancestros en algún esclavo o en algunos indígenas, se hicieron élite blanca de cada una de estas naciones. Amigos, la independencia adelantada por esos blancos criollos convertidos en ejércitos, patriotas, enemigos de España, le reservaron a sus poblaciones, digamos, la esclavitud cuando no el exterminio, como fue el caso de la Argentina en la Guerra del Desierto, o las iniquidades en masa que cometieron los ejércitos patriotas y los gobiernos de los blancos criollos independentistas contra las masas indígenas del sur de Colombia o del propio Perú, de Bolivia o de México. Escuchen, mis amigos, de verdad, esto hay que entenderlo si queremos una versión honesta de nuestra historia, porque yo no voy a defender aquí la santidad española, pero sí le quiero decir que el grueso de las iniquidades cometidas contra nuestras poblaciones indígenas, campesinas, etcétera, vienen de nuestra propia dinámica interna que, comparado con otros países, podían ser dechados de virtudes, porque hubo en otras naciones y continentes, digamos, aún mayores desmanes de los procesos colonialistas ingleses, holandeses o franceses. Aquí tuvimos la enorme suerte del mestizaje español y de todo lo que implicó traer a América la replicación de las instituciones de la corona de la península, que desde la península conformó esta realidad sociopolítica de América hispánica, dando por resultado que aún en medio del derrumbe institucional de la monarquía, cuando la invasión napoleónica en 1808 a España, el proceso de independencia de la propia España contra los franceses y el ejército napoleónico, bien, lo mete de cabeza en un proceso que los lleva a la constitución de Cádiz. ¿Y qué es la constitución de Cádiz? El abandono de la monarquía absoluta, porque suponían la soberanía residiendo en el pueblo y nada más y nada menos que el detalle que en la constitución, en la constituyente de Cádiz de 1812 había un puño de habitantes de México, de Perú, de todos, de varios de estos países hispanoamericanos que fueron allá a redactar una constitución que hablaba de la España de ambos lados de la Mara Océana, de la España de los dos continentes. Creo que también de Filipinas estaba integrada en la constituyente de Cádiz. Después fracasó aquello por la contraofensiva del poder omnímodo de Fernando VII que reinstaura la monarquía absoluta. Pero es que la historia hay que estudiarla para no caer en la facilidad del tráfico de ignorantes en que se ha constituido la izquierda mundial y hispanoamericana en particular para meter toda clase de embustes. Bueno, mis amigos, ese modelo de España ya dimos cuenta de él en las guerras de independencia y Estados Unidos terminó expulsando en Cuba, Puerto Rico lo que quedaba del dominio español. Ajá. ¿Y qué se inauguró en América? El imperio americano como fuerza motriz dominante. Entonces son cinco siglos que nos separan del proceso de colonización y son cinco siglos de experiencia donde lo único que queda en pie ahora es que América hispánica seguimos con la lengua heredada del imperio español, seguimos con la cristiandad como fenómeno cultural, digamos, masificado a las grandes masas, con las tradiciones de la familia, del derecho de los no nacidos. La cultura cristiana, en una palabra, centrada en la persona que es la mayor visión holística, dicen los pretenciosos, de la cultura católica universal que ganó contra la cultura protestante individualista y profundamente retrógrada en cuanto a los derechos de las personas y de la gente. Bueno, aquí estamos ahora fabricando la leyenda de que el protestantismo fue positivo. No fue positivo, era una retrogradación respecto a los logros que hacía la cultura católica y se inventan cosas como, por ejemplo, que la Inquisición Española, amigo, la Inquisición Española en dos siglos mató tres mil tipos y después de juicios y jurados, etcétera. Tres mil muertos los tuvo alguna cruzada contra las brujas en cualquier mes en Inglaterra o en Francia o en Alemania, en décadas y décadas de oscurantismo y de persecuciones religiosas impresionantes, de guerras de religión, de verdaderas carnicerías que se hicieron contra segmentos de la población porque no se correspondían a la religión de los que habían decidido montar iglesias nacionales, luteranas de, como se llama, de instituciones propias de esas aristocracias, como fue el caso de Alemania, de Inglaterra con el rey inglés sustituyendo al papa o los propios calvinistas o los propios flamencos allá. Esa es toda una historia impresionante, llena de detalles que no pueden venir al caso y donde yo quería apenas retener que desconfíen del que quiera tener ya una visión completa de la historia sin haber dado con las claves fundamentales de que seguimos siendo un continente en Hispanoamérica que es de cultura cristiana, de principios de familia, de propiedad privada y de estados nacidos de consensos del mestizaje racial. Esas cosas funcionan todavía en América. ¿Y qué es lo que viene ahora? Detrás de la mascarada del indigenismo, toda clase de demagogias, de demagogias, como las que fabricó Chávez para justificar sus tropelías. Vaya usted a saber que van a venir con el cuento este en Perú o en México. En México también funciona, el mismo Chantal, solo que el viejito López Obrador no es un sanguinario ni mucho menos. Es un viejo ahí que está viendo como mete su embuste y administrando una bonanza económica que le viene por haber ratificado y haberse entendido con Trump sobre el mercado como un norteamericano del que forma parte México hace unos 20 años, desde Reagan para acá y que le ha resultado a México en un impresionante desarrollo de su economía y de su mano de obra, etcétera, etcétera. Pero quisiera conservar el foco de la atención en qué puede venir en América Hispánica si dejamos que esto siga como viene. Si sigue como viene, si sigue como va, bueno, vamos a ver entonces las crisis como la de Colombia a la orden del día en otros 10, 15 países. Ahora, no es que ganó el comunismo, no, mi amigo. Empieza es un proceso de desquiciamiento mucho mayor, tan grande como el de creer que ya se cerró en Venezuela, por ejemplo, el triunfo del socialismo, porque estos vagos del chavismo lograron instalarse con cierta, ¿cómo se llama?, pacificación o cierta contención o cierta resignación de los factores políticos de la llamada mesa de unidad democrática, Guaidó y compañías. ¡Vamos!